Bienvenidos amigos de FlipValtar.com Nuevo video y arrancamos señores con el Hoffenheim Vamos a ir con el Hoffenheim Y vamos a arrancar primero por el arquero Vamos a dar toda la vuelta Y nos vamos Ahí lo tenemos a Baumann El capitán, no, capitán no Pensé que tenía la banda, pero no, Baumann En el arco, el alemán De Baumann nos vamos a Kaderabek El checo, Kaderabek De Kaderabek Nos vamos a un genérico Poch, si no me equivoco Poch, número 38 Linda camiseta de Hoffenheim Visitante Ahora si, el capitán Lo tenemos Al amigo Bocht Con el número 22 Bocht y el escaneo Con el número 21 Lo tenemos al amigo Habner Habner Se diría así El alemán Acá tenemos A un genérico Suber De Suber Nos vamos Al amigo Si no me equivoco Este es Rudy Con el 16 Rudy Genérico De Rudy Nos vamos A Grilich El austríaco El austríaco Grilich De Grilich Nos vamos a un genérico Grifo Ahí lo tenemos a Grifo Luego tenemos al grónico El número 9 El amigo de Togo Si no me equivoco Si no me equivoco Bebo Bebo El amigo de Togo Creo que es Togo Que es Togolés Se diría Bebo De Bebo Nos vamos al croata Cramaric Acá lo tenemos a Cramaric El croata Vamos a ver otros Que quedan dando vuelta En los suplentes Volvemos a ver a Bauman De Bauman Nos vamos al noruego Norbeid Ahí lo tenemos Norbeid Ots Con el número 30 Vemos la camiseta Titular de Hoffenheim Acá bueno Vemos otra vez a Bauman Vamos a tener a Akpoguma El alemán Akpoguma Ahí lo tenemos Akpoguma Otra vez vamos a Sugar Rudy Y Geiger El que nos queda mostrar Entre dos más El alemán Geiger Y cerramos Acá tenemos Al amigo Wittenkurt El alemán Wittenkurt Y nos queda El argelino Belfoldil Ahí lo tenemos Al argelino Belfoldil Bueno señores Hasta acá llegamos Con las caripelas Del Hoffenheim No se olviden De dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo En un próximo video Acá En FigoStars Punto Chau